Bueno, señoras y señores, potencialmente esto se acaba ahora, ¿o no? Vamos a ver qué dice Danny Phantom, la bola está en su cancha. Todo tranqui, Darny, se hace por estar por acá, mano. Bye bye, Danny, risa de bracket, dice por ahí, bro. Prove a strong. Ojito. Necromancer viene empericado. No le está dando break alguno a el señor Danny Phantom. Lo tiene pillado en esa esquina, señoras y señores. Se lo está almorzando. Se lo está almorzando como el paradilla en Icy, en la intermedia. Diablo, borraron a Danny Phantom en Kittier. No lo dejó tocarlo ni una vez. Vamos a ver ahora. Ok. Por lo menos le interrumpieron el perfect ahí. Recordando que aquí pueden recuperar Biddy en algún momento dado. Ea Biddy tirando por ahí. Cuando ustedes voten por el surfing, cuando ustedes voten por el escenio, vamos a tener Mario en su canto. Si no sale la votación, no hay vivo. Tremendo uppercut especial de parte de Dark Necromancer. Y le borra la vida que le quedaba a Gohan de Danny Phantom. Y un Danny Phantom. Acá ya un poco resignado. Sin embargo, cualquier cosa puede pasar. Vimos la agresividad del Bartok de Dizzy, por ejemplo. Ya hay personas que tienen la capacidad de girar la tortilla aún con un solo jugador. En este caso de Danny Phantom. Tudosa la gestión, pero de cualquier valla sale un ratón. Tremendo. Vamos a ver, vamos a ver. Ea Diablo. Buenísimo el combo de parte de Necroman. Esto va a ser todo para Danny Phantom. No, no, no. Logra cubrirse. Danny Phantom con vida todavía. Buenos ataques de parte de Necroman, pero Danny Phantom tratando de cubrirse lo más que puede. Le hacen un joggle y eso. Lleva a la final de Vivo 2023. En Dragon Ball FighterZ. Sí, terminando con el tremendo win de Necromancer. ¡Ea Vi Ne!